Música Hermanas menores de San Francisco Una vida de gozosa entrega Pobreza Minoridad Fraternidad Oración Eclesialidad Trabajo Y misión Música Al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, Ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, lleno del Espíritu del Señor exclamó, Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón, anhelo poner en práctica. En el mismo país que vio nacer al pobrecillo Francisco, un pequeño grupo de mujeres movidas por el testimonio de los trailes menores renovados, quisieron vivir tras las huellas de Francisco, para servir mejor a la iglesia y para la gloria de Dios. Pero quiso Dios que esta pequeña semilla fuera también sembrada en lejanas tierras colombianas, donde dos valientes hermanas llegaron un día para enseñar el evangelio con el rostro de Francisco. Dios bendijo este sacrificio dándoles nuevas hermanas que le muestran al mundo que Dios es padre providente y que se puede vivir de una manera distinta. Música Nuestra comunidad tiene conventos en Italia, ubicados en la ciudad de Tusa y Palermo. Música En Colombia estamos en Dos Quebradas, municipio del Departamento de Rizaral, en el Corregimiento de la Florida, a tan solo 30 minutos de la ciudad de Pereira. Música Nuestra vida se fundamenta en tres importantes pilares. Pobreza Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Música Nuestra vida se fundamenta en tres años, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Música Fraternidad Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Música Además, sobresalen otros aspectos que acaban de complementar nuestra vida. Oración Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración a Dios. Música Música ¿No es este el Hijo del Carpintero? Música 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 Eclesialidad Música 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 Música